El asambleísta tiene la palabra, el asambleísta Javier Tomala. Compañera presidenta, compañeros y compañeras legisladores. Todavía el mundo no se reponía del gran conflicto del Medio Oriente, de las miles y miles de vidas que se están perdiendo en esa lucha fratricida por el poder en Egipto, en Libia, que no tiene otro fundamento que el que disputarse la causa de todos los males del mundo, como es la explotación del petróleo. Un millón seiscientos miles de barriles produce Libia. Y ese millón seiscientos de barriles le produce miles y miles de millones de dólares con los que pudo comprar el Occidente. Pero el mundo necesita ochenta millones de barriles de petróleo. La naturaleza se defiende y hoy tenemos el problema de Japón paralelo al problema de la guerra del Medio Oriente. Y cuántas miles y miles de vidas se están perdiendo más allá de los recursos económicos. Y hoy tenemos la sombra cierta ya de una contaminación nuclear. ¿Cómo avanzan esas nubes? Y hoy nos están diciendo que debemos andar cubiertos ante la posible radioactividad. ¿Cómo avanza el mundo hacia su destrucción? Por eso yo creo de que está muy bien que la Asamblea se solidarice con el pueblo japonés. Pero no solamente el pueblo japonés está recibiendo los prejuicios de este desastre, de esta catástrofe. Muchos pueblos del mundo y por supuesto Ecuador. y bien hace la Asamblea en ser solidaria con Japón, con el pueblo hermano de Japón, pero también debe ser solidaria con el pueblo ecuatoriano, con ese pueblo costero, que porque no se perdieron vidas, que porque solamente en Galápagos son dos billones, y porque en la península de Santa Elena serán otros tantos billones. No compañeros, tenemos que ser visionarios ante el problema. El problema no ha pasado. Mientras sigamos explotando el petróleo del lecho submarino, vamos a seguir ocasionando el vacío para que las capas tectónicas se desprendan, choquen y produzcan energía produciendo los grandes tsunamis. Y entonces tenemos que estar preparados de hoy para adelante. Por eso es que yo me uno a lo que decía el compañero Ortiz y le pido a los compañeros Moncayo y Bustamante de que en esa resolución también hay un voto de solidaridad para el pueblo costero, para el pueblo ecuatoriano que recibió ese perjuicio. ¿Acaso compañeros evacuar como se evacuó de Manaví, de Esmeraldas, de Santa Elena abandonaron sus casas no significó un gran perjuicio psicológico? ¿Acaso los niños que vivieron esas angustias porque esto fue transmitido como un partido de fútbol y los niños ven la televisión y escuchan la radio? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en eso? Y entonces tiene que haber también la solidaridad para ese pueblo que sufrió y no solamente la solidaridad sino que tiene que haber la prevención, tiene que exhortarse al gobierno porque sus actividades, sus organizaciones públicas más o menos trabajaron, no podemos negar aquello, más o menos, pero tenemos que prevenir, tiene que exhortarse al gobierno para que expida un acuerdo para que se produzca la emergencia para que se considere el estado de excepción en todo el cordón pesquero para que se elabore un plan de contingencia que nos dimos cuenta que no tenemos a dónde ir, ¿acaso hay aquí puntos de encuentro donde hay los medios de supervivencia mínimos? En la provincia de Santa Helena nos dijeron que vayamos al K1 y que es el K1 compañeros y compañeras sino una pampa ahí con una carretera en medio, no hay servicio higiénico, no hay agua, no hay nada, no hay sombra, no hay nada y ahí estaban los niños en número de 80 mil, de 100 mil, todo el mundo acorralado ahí. Eso es ser, eso es una miseria, y no se puede pensar así. ¿Cuánto perdió en ese día viernes, en el día sábado y el domingo el pueblo de la península que es eminentemente turístico? Tiene que haber un exhorto al compañero presidente para que, para que se elabore un plan de contingencia y se ejecute ese plan de contingencia. Eso es lo que yo propongo compañeros y compañeras y que por favor acepten el compañero Bustamante y el compañero Moncayo esta es nuestra petición.